Sábado. Efectivamente, vamos con mi momentazo, ponmelo, tíramelo, tíramelo, ahí. Porque además de dejarnos mucho sueño, porque acaba tardísimo, nos dejó una cosa clara y es que los programas de política están mosqueados con Pedro Sánchez porque la semana pasada estuvo de tour mediático, varios programas de entretenimiento pero es que a los de política no les llaman, les escriben, les ponen un vaso ni nada. Bueno, pero eso es por culpa de los hijos. ¿De sus hijos? No, no, claro, eso es culpa de los hijos porque vamos a ver, tú eres Pedro Sánchez y vas al hormiguero, ¿qué pasa? Pues te dedico una foto para los críos el hombre de negro o le llevas luego un peluche de una hormiga firmado para los críos. Pero de la sexta noche, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Una foto dedicada al profesor Gai de Líbana? Si no saben quién es, no saben quién es. No saben quién es. Puede ser. No saben quién es. Puede ser. Una pizarra. Esa transparente que tiene. Sí, 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 no hay nada. Es verdad, puede que esa sea la razón, pero precisamente estaba Iñaki López entrevistando a Ana Pastor y ya nos explicaron que tenían el móvil listo por si les llamaba el líder de la oposición, como queriendo decir. Y es el momento que he llamado... Tenemos los mejores tertulianos, tenemos dos... Hablando, espero, al líder que yo quiero. Tenemos los mejores tertulianos, tenemos dos invitadas de lujo, una del mundo de la política, la otra del mundo del periodismo e incluso llevo un móvil por si llama el jefe de la oposición. Ahora que me enseñabas el móvil... ¿Me dejas mirar? Sí, sí, por supuesto, mientras te planteo la pregunta. Yo también llevo el mío, porque ahora en cualquier momento sabemos que te puede llamar el líder de la oposición o quién sabe. No sé, tengo dudas. Después de lo que nos ha contado Ana, lo mismo, nosotros tenemos más posibilidades de tener aquí a Pedro Sánchez que los del objetivo. Bueno, escucha, bromas aparte, yo por si acaso llevo toda la semana aquí con el móvil preparado por si se le ocurre... ¿Qué le pasa? Es el de Miki. Diga, sí. Anda, precisamente estábamos hablando de ti. ¿Es él? Pásamelo, pásamelo. Pásamelo, espera. Ah, que estabas viendo el programa. Vale, vale. ¿Qué nos veis? ¿Mañana? Mañana perfecto, sí, sí, mañana perfecto. Sí, sí, mañana perfecto. Sí, sí, venga, un abrazo. ¿Pero ya has colgado? Toma. No me digas que era él. Toma. Pues era él. ¿Sí? Era él. ¿Sí? Mi fontanero. Era mi fontanero. Menos mal que ha llamado. Porque hoy me he tenido que duchar con agua fría. Y eso no. Miki, por favor, estábamos hablando de Pedro Sánchez. El del PSOE. Es que no se estaba escuchando. Estaba guasapeándome con el tío del seguro. Me perdonáis, ¿no? Yo a mis cosas. Claro, todas tus cosas que nunca tienen nada que ver con las nuestras. No pasa nada, Miki. En la tele, es verdad, hay que estar atento al móvil, preparando siempre, porque te pueden llamar en cualquier momento. Y por eso, en la sexta noche, no recibieron la llamada de Pedro Sánchez, pero sí la de Pablo Iglesias, fíjate. Y vamos a continuar con nuestro guión, pero hemos tenido la llamada de Pablo Iglesias. A que le atendemos a continuación. Pablo, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Iñaki. Gracias por llamarnos. Y a la espera estamos de saber qué es exactamente lo que nos quieres comunicar. Creo que los ciudadanos en este país se merecen un debate. Y creo que un debate con el jefe del PSOE sería algo que mucha gente querría ver para que pongamos encima de la mesa, con educación, con buenas formas, cuáles son las alternativas que planteamos cada uno para ver cómo podemos hacer un país mejor. Y estoy convencido que el plato de la sexta puede ser un escenario ideal para ese debate. O sea que estarías planteando un debate sobre proyecto político de cara a las próximas elecciones, tanto municipales como generales, que van a ser dentro de muy poquitos meses, en la sexta, con Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, secretario general de los socialistas. Efectivamente, yo creo que los ciudadanos quieren ver ese debate. Y creo que la manera más justa de hacer eso, lo que los ciudadanos se merecen, es un debate cara a cara y estoy convencido que vosotros estaréis encantados de albergar ese debate. Pues estás bien convencido. Lo cierto es que efectivamente nosotros estaríamos encantados de albergar un debate que desde luego nos parece muy interesante. Vamos, no va a estar encantado Iñaki López de tener el cara a cara allí. También te digo que viendo cómo está Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, igual tiene más posibilidades de hacer una guerra del agua aquí, que te vaya un programa... Oye, buena idea. Buena idea. Lo voy a poner en marcha. Ese pelazo luego de... Voy poniendo el momentazo. Ese pelo mojado de... Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Pues piénsalo bien, Frank, ¿eh? ¿Se pone escote como Gimel? Bueno, sigamos. Con el momentazo.